En Chilevisión estamos listos para acompañar a Tiane Endler en el camino a The Best, los premios FIFA donde fue nominada como la mejor arquera del mundo. ¿Quieren saber cómo? Mis compañeros son perfectos para contestar esta pregunta, miren. La Tiane desde chica se interesó en el deporte, practicó tenis, natación, hockey y bueno, menos mal, se decidió para el fútbol. Muy pocos saben que empezó siendo delantera de la Sub-17 de Chile, pero por sus condiciones físicas y su talento, terminó en el arco de la selección. Se destacó como la mejor en su posición en el fútbol chileno y hoy brilla en el extranjero. Debutó en Unión La Calera. Se desarrolló en Everton de Niña del Mar. Y se consagró en Colocote. Sí, ahí fue campeona de América y dio un gran salto internacional. Jugó en el South Florida Bulls en Estados Unidos y ese hecho, ese equipo la catapultó al poderoso Chelsea de Inglaterra. A su fugaz paso por la liga chilena se consolidó en Europa como as del Valencia. Títulos de sobra. Ganó una Copa Chile y además lideró a su equipo para ganar cuatro campeonatos nacionales. Campeona de la Copa Libertadores el año 2012. Además, en 2018 fue campeona de la Copa de Francia con el París Saint Germain femenino. Distinciones individuales. Acá vamos. Elegida cinco veces, la mejor deportista del fútbol femenino de Chile. Mejor arquera en la Copa Libertadores femenina año 2010. Fue la portera menos goleada en la liga española femenina. Mejor portera de la liga francesa en la temporada 2018-2019. ¿Se necesitan más razones para esta nominación? Están en cada tapada, cada chique, cada arenga, porque se lo ganó en la cancha, por su amor a la camiseta, por hacer historia. Estamos felices de poder acompañar a Tian en esta premiación de PES de la FIFA. Sigue nuestra cobertura especial desde Milán a través de las redes sociales de Chilevisión.